en la línea telefónica a Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro y presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores de Conago. Hola Pancho, ¿cómo estás? Bien, Paco, buenos días. Allá, buenas tardes de acá. Es un gusto de hablar. ¿Dónde andas ahora? Andamos en Francia, Pascal, en la feria aeroespacial más grande del mundo, donde están todos el sector aeroespacial de pasajeros y de guerra también. Hemos logrado hasta este momento cerrar cuatro empresas que van a instalarse en Querétaro. La primera es una empresa que se llama Trimble. Ellos van a hacer en Querétaro un centro de capacitación de tecnología para drones que hacen, generan, miden y analizan información a través de los sistemas de GPS. Es una empresa muy especializada. Ellos van a dar en cuenta empleos. También cerramos una empresa que se llama TAC. Ellos van a operar y desarrollar vehículos no tripulados, aviones y drones. Y van a invertir 120 millones de pesos en Querétaro. Y nos van a generar 400 nuevos empleos en una primera etapa. Luego cerramos una tercera empresa muy importante. Se llama LAWAC. La tenemos presidiendo desde hace un año. Es una de las proveedores de la industria aeroespacial muy importantes en todo Francia. Ellos fabrican tubos y componentes para Safran, que es francesa, y bombardista, canadiense. Ellos van a invertir 800 millones de pesos en Querétaro. Y nos van a generar 300 nuevos empleos. Y la última que acabo de cerrar el día de hoy es un proyecto de inversión de Estados Unidos en un incorporativo de América en Querétaro con una inversión potencial de 60 millones de pesos y una generación de 200 nuevos empleos para las querétanas y los querétanos. En total, este día, en total, hemos logrado cuatro empresas que inviertan en Querétaro mil millones de pesos y la generación de 900 nuevos empleos para las querétanas y los querétanos. Bueno, oye, este sector aeroespacial ha sido clave en el desarrollo del Estado. Y quisiera preguntarte, gobernador, en el actual clima proteccionista, en el actual clima de tensiones entre México y Estados Unidos, que por lo pronto se han puesto en suspenso con el levantamiento de la amenaza de aranceles y el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. ¿Qué tan difícil es en este clima atraer inversiones? ¿No están las empresas extranjeras viendo al país, no me refiero exactamente al Estado de Querétaro, me refiero al país en general como un lugar complicado para invertir? Mira, nosotros en todo, tanto en Italia como acá en Francia, en diferentes empresas, sí hay, como te llamaré, un espasmo por un tiempo de llevar empresas a México, nos lo preguntan, cómo lo vemos, qué está pasando con Estados Unidos, cómo vemos la confianza, pero en el caso del Estado de Querétaro, la confianza es diferente. Que venjamos a sentarnos a la mesa con los directivos, presidentes o CEOs, a que demos la confianza como gobernante en que el Estado se va a seguir con el Estado de Derecho, con la paz laboral, con la paz social, y la infraestructura que necesita cualquier empresa para asentarse. Bueno, entonces, ¿sientes que pese al actual clima, sí pueden atraerse inversiones al país? Sí, sin duda, sin duda. Hoy, el primer día aquí en Francia, ya mil millones de pesos para invertirse en crédito, no siento nuevos empleos, y mañana haremos otros anuncios importantes, el miércoles más, y el jueves nos moviéramos a Amsterdam, donde hoy ya tengo, se ha dado otro anuncios importantísimo de inversión, y una gran cantidad de empleos para los queréticos, entonces estamos bien. Oye, ¿se había dicho que el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, podría acompañar a la delegación queretana en la búsqueda de inversión para la entidad? ¿Se concretó esto? No, fíjate que desgraciadamente la agenda de Alfonso Romo, que allí estaba hecha, que nos acompañara dos días aquí en Francia, y para lo mismo, para vender, en mi caso, querés ser la confianza, y en el caso de Alfonso Romo, la confianza es país, pero está dando una parte de su equipo, que nos va a acompañar mañana y pasado, pero él desgraciadamente su agenda no se lo pudo pasar. Bueno, pues estamos pendientes del resultado de esta gira, gobernador. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Todo lo contrario, pasarlo un poco más de tiempo. Gracias, Francisco Pancho Domínguez, gobernador de Querétaro y presidente en turno de la Conago. Son las...